¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi amor? ¿Ves? ¿Cómo? Te acostaba. Hola, crioblón. Gracias. ¿Cuándo está? No. ¿Es domingo? Es que ya te bañaste aquí. ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi amor? Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Nos llevaremos aquí. No podrás sacarlo. ¿Alguien más? Que ya te bañaste. Voy. ¿Y si la vas, Tepe? ¿Eh? Es de la vas, Tepe? Trasamarla de... Alcanzar a mi profesor, sus alumnos. Donde ellos estén, y es decir, que en donde nosotros estemos, aquí, instalar la escuela. ¿Eso quiere decir, Maricito? Que si estuvieras, todos los años en la calle, ¿no podrías participar en la escuela? Bueno, sí, pero, nada, se meto con un cómodo. No tengo idea. ¿Qué están hechando? Estalarnos en el lugar, más adecuados. Y yo les prometo, que te creo, la escuela, más maravillosa del mundo. Hello, hello. Gracias, chicos. Hola, Jake, ¿cómo estás? Déjenme un tap, tap, tap. Un ratito. ¿Qué te creías? ¿Qué te creías? ¿Qué te creías? El natural, tanto tiempo de maderación. La vida le prometaban que Cristo, ¿qué? 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 ¿Qué es ese ahí? Pues no que íbamos. Allá vamos. Pero, ¿cuándo vamos a encontrar? ¿Encontrar? ¿Qué? Entonces había cierta discusión, entre los noves argentinos. ¿Quién? En los momentos, hasta la torre de Mojín. Porque claro, eran los doctorantes, que no habían ido a la escuela naval, y por lo tanto creían, que la unidad de la pinta y la Santa María, era como irse de pinta, con una niña de Santa María. Gracias, gracias. Sí. Te digo, que así a la ladrida navecaban y navecaban. Un día que pensaban, y no... ¿Quién era? ¿Te vivían todos? ¿No? Es eso, digieron, es que ya estaban desesperados. Pero llegó un día, el 12 de octubre de 1492, cuando en Virginia, emocionados y poderse contener, ¡Grito! ¡Tierra! ¡Tierra! Uno de los que había producido el descubrimiento diabético. ¡América! ¡América! Yo acabo de decir que es hora de instalarle al Paco, de manera que terminaron las clases y todas las tareas para mañana tienen estos proyectos. Por ahí a Colón, bueno, es lo que se llama. ¡Gracias! Sí, voy a poner en la olla del caldito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Llegué firme sobre ti? Usted siempre llega a tiempo, porque siempre... ¡Uy, qué rico eres! ¡Gracias! Sí. ¡Miren! ¡Miren! ¡Con una botanita! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lugar es ese! ¡Se ve raro! Sí. Aquí donde rentó... Aquí donde rentó ingeniero ¡La casa está en obra negra! Ve damas... La casa es obra negra. ¿En obra negra? Esa Araceli. Hola Araceli, ¿cómo estás? ¿Cómo ve, ingeniero? Dice Lobito. Hola, Lobito, ¿cómo estás? Ahorita, mi amor. ¿Qué pasa? 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 Ay, no, Dios mío. ¿Qué pasa? Dice por acá, hola. Pues así, chicos. Esta fue a la casa, ¿verdad, pues? Y, miren, bien cara. Me voy a chingar, miren. Y de toda la consideración, lo he pedido. Un taquito dorado. Mmm. Digo, dos puntos son los que vamos a tratar. ¿Veis? No, yo le voy a tu casa. No. No, yo le voy a chingar. No, yo le voy a chingar. No. Ahí no, yo le voy a chingar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren. Me tomo hasta dos pastillas, ¿sí? No. Hola, Sofín. Hola, Nami. ¡Cállelo chingando! Por haber puestos, pues, no darse. ¿No? ¡No resuelve! Por haber, que se cabren y pasaron, ¿eh? Hola, Yacón. Hola, Sur. ¿Qué, mi amor? ¿No? ¿Lo podría seguir? ¿Mis conocimientos y mis sabidurías? ¿Eso es la niñez? ¿Eso es la iglesia por correo aéreo, ¿no es la contestación? ¿Qué, Moen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Oye... ¿Tiene... ¿Tiene mucha? ¿Tiene mucha agua? ¿Tiene mucha agua? Caray, que distraídos hoy Se me está boquillando que mañana es... ¿Eh? 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 Es... Es este... ¿Cómo llame? ¿Qué, mi amor? ¿Te quieres subir? ¿Te subo? ¿Qué podría ser? Esa es la parte de cualquier voz ¿Tiene mucha razón? Y si me hace que la contestación ya está entre la correspondencia particular del presidente...